¿Qué hay gente? Espero se encuentren muy bien. En este video les mostraré dos regates muy efectivos que ha utilizado el crack francés Antoine Griezmann. Bueno gente, si quieren que haga un tutorial de algún truco o regate en especial, por favor escríbanlo en la parte de los comentarios para que próximamente lo suba al canal. Si te llegara a gustar el video, no olvides compartirlo con tus amigos y regalarme un increíble y poderoso like, eso me ayudaría mucho. Ahora sí, comencemos con el tutorial. Con el balón fijo en el suelo, comienza dándole un toque muy suave con la parte interna de tu pierna dominante en dirección a tu pierna fuerte y ligeramente en diagonal. Ahora rápidamente, realiza la bicicleta de Ronaldinho. Esta consiste en darle un toque suave al balón con la parte interna de tu pie dominante hacia tu perfil débil ligeramente en diagonal. Y con ese mismo pie, sin bajarlo al piso, deberás pasarlo por enfrente del balón de adentro hacia afuera haciendo una bicicleta. Es importante que cuando hagas la bicicleta, des un pequeño salto con tu pierna dominante para tener mayor estabilidad. Finalmente, golpéalo con la parte externa de tu pie débil para salir en velocidad y llevarte a tu rival. Cuando tengas a tu rival marcándote por detrás, deberás de dar un ligero toque al balón con la parte externa de tu pie dominante para abrirte un espacio y poder hacer el regate. Después, da un paso más largo con tu pie no dominante hacia donde está el balón y colócalo junto a él como si fueras a tirar. Ahora rápidamente, golpé al balón con la parte interna de tu pie dominante hacia atrás. Este movimiento es básicamente un recorte pero hacia atrás. Después, pasa tu pierna no dominante hacia afuera para poder terminar el giro y de esta manera llevarte a tu rival. Es importante que tengas en cuenta que tu rival tiene que estar atrás de ti ligeramente en diagonal para que cuando recortes y gires no choques con él y te robe el balón. Es por eso que el primer toque es muy importante para abrirte un espacio. Este regate como el anterior lo puedes utilizar sobre las bandas para llevarte a tu rival y poder centrar. Bueno gente, eso sería todo. Espero en verdad que les sirva mucho este tutorial. Síganme en mis redes sociales ya que ahí subo diferente contenido y activen la campanita de las notificaciones de YouTube para que les avise cuando suba nuevo video. Si llegaste a este video por accidente y te gustó, suscríbete al canal y checa los otros videos, seguro te gustarán. Gracias por todo su apoyo, crack. Saludos.